Nuevo bloque de la edición central de Siglo XXI Noticias. Quédese, quédese con nosotros que hasta las 8 lo estamos acompañando con toda la información. Y les decía, antes de irnos a la pausa, que vamos a hablar ahora de lo que sucedió este último viernes en Villa Domínguez. Nosotros en la edición del mediodía ya le veníamos comentando que se iba a llevar a cabo allí en la ciudad una inauguración de un mural en homenaje a los primeros afrodescendientes de allí de la localidad. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Fabiana Sosa, una de las integrantes del grupo Negra Identidad, que fue partícipe de este grupo precisamente de la coordinación de lo que ha sido esta inauguración allí en Villa Domínguez. Fabiana, Lucas Gater te saluda. Gracias por estos minutos con nosotros. Hola, buenas noches. Sí, soy Fabiana Sosa, integrante de Negra Identidad de acá del pueblo de Villa Domínguez, como otras personas más. Soy tercera generación de afrodescendientes libres de acá del pueblo. Fabiana, bueno, para comenzar a charlar unos minutos, en principio, antes de hablar puntualmente de lo que fue el acto del viernes, contanos un poco cómo surge la idea, cómo surge la propuesta de querer plasmar en un mural la rica historia, la importante historia de los afrodescendientes de Domínguez. Bueno, por primero empezamos, armamos el grupo, estamos queriendo plasmar lo que nuestros antepasados nos contaban, como yo tengo, nací entre descendientes negros, desde mi bisabuelo, mi abuela, mi vieja, Bernabella Vargas, también son de piel negra. Yo me crié en ese ambiente, sabiendo de que habían escapado del lado del Brasil, que eran esclavos, y la inquietud de la gente del grupo de investigar a las personas mayores de la familia, para que nos vayan contando la historia. Y así fue surgiendo el grupo, que luego tuvimos la fiesta el año pasado del Afro-Entrerriano, en marzo, donde se recordó y se puso placas en los cementerios locales, para recordarlos. Después en el hospital a Isabel Medina, otra afrodescendiente que trabajó en el hospital por mucho tiempo. Y así se fueron surgiendo ideas, y la otra del mural surgió entre todos, para que se sepa que acá en el pueblo, también hay para visibilizar, para que la gente conozca, que sepa, donde convivimos alemanes, judíos, que también acá hay gente negra en el pueblo, que prácticamente convivimos todos. El mural significa eso, tenerlo más presente que nunca, y visibilizar a la gente que viene del pueblo, que se arrima siempre. Tenemos muchas llegadas de todos lados del país a nuestro pueblo, que también estén sabiendo de que también existimos acá gente negra. Hay una rica variedad cultural, ¿no?, de colectividades allí en Domínguez, y está bueno también conocerlo, ¿no?, porque uno siempre piensa en las colonias judías, como bien vos decías también, en los alemanes, y quizás popularmente o socialmente no se tiene en cuenta que también hay una gran cantidad de afros, ¿no? Sí, 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 muchas familias, de eso se trata, de visibilizar, de conocernos, porque hay muchas familias que tal vez no saben su origen, su raíz, la historia. Yo tuve la suerte de tenerla a mi abuela, soy la nieta mayor de la familia, entonces tengo muchas historias contadas por ella misma, ¿viste? No tanto otras familias que tal vez fallecieron y que tal vez no saben su raíz. De eso se trata, de nosotros vamos a plasmar todas las historias, recaudando historias de gente que nos contó, que nos contó la historia, como mi vieja también. Hay muchas familias acá de los evangelistas que también cuentan. Tenemos en el grupo una Rosalba Evangelista, que también es de acá de la zona, que llegaron todos a la capilla y de ahí se fueron dispersando por todos lados y armando su propia familia. Los melgarejos también que vinieron en esa tanda, escapándose, al enterarse que iban a ser comprados, llevados a otro lado de esclavos, todos se fueron desparramando y todos llegaron a la capilla acá, ingenieros Sáharov. O sea que detrás de este mural también hay una historia de lucha, ¿no? De resiliencia, de saber renacer de todo ese maltrato que lamentablemente existía en aquellos tiempos. Sí, 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 eso es. Acá fueron libres ellos. Acá rompieron sus cadenas, como está plasmado en el mural. En el mural está el mapa de África, del lugar donde pudieron escaparse como pudieron. Muchos quedaron en el camino. Muchos vinieron encadenados y fueron quedando. Muchas familiares también de mis bisabuelos fueron quedando porque eran muchos hermanos ellos, según cuenta mi abuela. Después están las cadenas, que es el significado de la libertad. Están las cadenas rotas en el mural. Y la que está en el mural, esa mujer, luchadora también, es mi mamá, es Bernabella Vargas. Le pusimos un turbante porque acá generalmente se usa el turbante en la familia. Hay gente que todavía sigue llevando su turbante en la cabeza. Sí, ese es el significado de lucha. Y bueno, lo quisimos plasmar y que quede en un lugar visible también para que toda la gente que llega al pueblo pueda ver que acá también hay descendientes africanos acá en el pueblo. Fabiana, decías que sos tercera generación. Bueno, nombrabas allí a tu madre, que es quien está plasmada allí en el mural, a tu abuela. Mira, qué pienso, qué orgullo que debe ser para vos tener encima o detrás toda esta importante historia, todas estas historias que seguramente te ha contado tu vieja, que has podido hablar con tu abuela también. Sí, sí, es un orgullo. Son momentos muy emotivos también porque yo prácticamente me crié con mi abuela. Entonces, uno, viste, es como tenerlos presentes un rato más. Es muy lindo, es muy lindo lo que uno siente y tenerla a mi vieja ahí en el mural y que se hayan enterado el viernes que es ella la que está en el mural, solamente que se le puso un turbante. Es un orgullo, sí, es un orgullo. Tu vieja siempre ha mantenido también viva allí la historia de los afros, no solamente la historia en sí, sino también todo lo que tiene que ver alrededor, ¿no? La cultura, la música, la religión. Sí, 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 las comidas típicas también, los encuentros, los encuentros en los patios de los manecos allá en Capilla. Eso, las tradiciones, nosotros todavía las seguimos y aparte fuimos criados con toda gente negra. Te imaginas de mi abuela, mis tíos, mis primos, esa tradición de compartir y de las jodas, del baile, de amanecer, ¿no? Y seguir bailando. Esas tradiciones las tengo desde que era chiquita y que yo tengo memoria. Claro. Uno siempre por ahí quizás lo ve más en películas o en series, ¿no? La alegría que siempre han tenido a pesar de padecer la lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Mi familia siempre fue de conservar, aparte de la unión y de unirse todas las familias y hacer una gran fiesta, con lo poco que uno tiene, ¿no? Porque tampoco uno tiene mucho. Antes no te olvides que los patios para los bailes eran iluminados con candiles de cebo y así se iluminaba y así pasaban bien y se comía lo que se podía y lo que se tenía. Eso es lindo y que el día hasta el día de hoy se mantiene. Fabiana, ¿qué mirada tenés de la actualidad en cuanto al racismo, en cuanto a la discriminación? ¿Qué podés hacer? ¿Qué mirada hacés o qué mirada hacen allí desde el grupo de ustedes ante las situaciones actuales que se vive hoy en día en la sociedad? Sí, por ahí, ¿viste? Sí, es un tema muy delicado tocar eso. Porque mirá, yo lo viví con mi vieja, mi vieja tuvo que ser reconocida en Villahuay. Mi vieja es jubilada en la ciudad de Villahuay de enfermera del Hospital Santa Rosa. Sin ir más lejos, ella jamás tuvo el reconocimiento que se debía acá en el pueblo. Yo pienso que hay muchas cosas detrás, ¿no? De que es para hablar largo y tendido el tema. Pero bueno, uno busca, yo sigo trabajando también y no, qué sé yo, mi abuela siguió, se murió trabajando también. Así que es un tema muy delicado de tratar ese. ¿Crees que socialmente o políticamente faltan precisamente políticas que acompañen? Sí, de eso se trata, ¿no? De visibilizar, enseñar, enseñar que la única raza es la humana y que no hay que hacer diferencias, sí, seguro que las hay, las hay. Y ustedes desde el grupo, bueno, continuamente, más allá de esta actividad puntual, vienen trabajando precisamente para eliminar, ¿no?, la discriminación. Sí, sí, sí. Sí, nosotros nos unimos, somos una familia, pocos del grupo, es un grupo nuevo todavía, pero nosotros seguimos recaudando, tenemos una cantidad de información guardada, relatos de personas que han contado la historia, hicimos la fiesta del Afroantrerriano el año pasado, como te venía diciendo, en noviembre tuvimos, ese mural se hizo para noviembre del año pasado, para el 8 de noviembre, que es el Día del Afro Argentino. Y por motivos de tantas lluvias y todo eso del tiempo, recién ahora tuvimos la posibilidad, con la ayuda del municipio, del intendente que es actual, pudimos colocarlo en un lugar donde queríamos que se viera. Y eso también es importante. Precisamente allí lo vemos en imagen a Mario López, y hablando, bueno, ¿no?, de esto, de políticas que acompañen, que es importante también que el municipio local ahora, el actual, acompañe todas estas actividades. Sí, 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 tenemos todo el apoyo, como lo hemos tenido en la gestión pasada también, mucho apoyo, y seguimos teniéndola, sí. Sí, nosotros hemos venido trabajando para todas las fiestas que se han podido hacer, de reconocer a nuestros seres queridos que están muertos, ya que ya no están. También placas en el hospital donde trabajó una afrodescendiente. También tenemos que colocar una placa en el correo de acá de la localidad para recordar a una afrodescendiente también. Pero sí, el municipio siempre apoyando, sí, gracias a Dios, sí. Bien. Fabiana, ¿saben por allí, a nivel provincial, cómo se encuentran los afrodescendientes? Digo, ¿en qué localidades hay mayor descendencia? ¿Cómo es la historia afro aquí en el territorio, en la provincia? No, se ha hecho un censo, pero ahí en Capilla la mayoría se dispersó, se fue a otros lados, hay por todos lados, recién nos estamos enterando, aparece uno, aparece otro por relato, porque se comunican con nosotros y así vamos integrando información, vamos llevando todo, porque nuestro sueño es escribir el libro con relatos de gente que pasó todo eso, entonces seguramente vamos a tener más noticias. El tema del censo acá no se censa porque seas afrodescendiente, acá vamos todos, sí, por igual. Claro. Y la idea del libro, bueno, decías, es escribirla, por supuesto, con historias, ¿no?, de quien lo haya vivido o de quien conozca, ¿no? Sí. ¿Ya tienen, ya lo empezaron, están produciendo? ¿En qué instancia está? Sí, tenemos la suerte de tenerlo a Luito García, entonces él está recaudando todo eso, todos esos relatos contados por gente viva y guardándolos, porque eso queremos nosotros, es un sueño nuestro de que cada colegio, cada escuela tenga su propio libro, donárselo a las instituciones, contarle a través de cuentos, de historia, lo que uno ha pasado, ¿no? Fabiana, ¿y sobre el mural en sí? ¿Cuántos tiempos le llevó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo pintó? Sí, el mural llevó bastante tiempo, es grande, es un mural grande. Se seleccionó una can... no nos poníamos de acuerdo por el motivo que íbamos a plasmar en el mural. Y después, en el tema de las fotos y todo eso, Claudia Quiroga, que es nuestra artista, la artista local de nuestro pueblo, eligió esa foto y, bueno, quedamos todos de acuerdo, es una foto de mi vieja, tomada en una de las entrevistas, como pidiendo, agradeciendo, ¿no? Agradeciendo esa imagen de mi vieja, agradeciendo el haber llegado a estas tierras, ¿no? Entonces decidimos que sí, que se dibuje esa, decidimos entre todo el grupo. Y Claudia Quiroga, sí, lo dibujó, ¿sí? Solamente se le cambió el turbante que se le agregó a último momento, porque hay gente que todavía en la actualidad sigue usando como tradición el turbante. Por allí, para quienes nos conocemos, ¿tiene algún significado particular el uso del turbante? No, el turbante era como... Antes se guardaban cosas en los peinados, en los pañuelos atados en la cabeza, como decían, se traían semillas, se traían árboles, las semillas de cualquier cultivo, se guardaban muchas cosas entre el turbante cuando escaparon. Y es como, para no perder una semilla que traían escapándose, se guardaban cosas ahí, servían para eso también. ¿Dónde está ubicado el mural, Fabiana? Por allí, para quienes no son de Domínguez y, bueno, pasen o quieran verlo, o conocer también un poco de la historia, ¿dónde quedó ubicado? Está ubicado en la entrada del pueblo, en la avenida Ingeniero Zájaros, y Néstor Kirchner, me parece que es la calle, viene a la entrada del pueblo, antes de entrar, está ubicado al frente. Vos entras por la avenida, entrando para el pueblo, y tenés el cuadro bien enfrente, muy visible, muy colorido, se hizo para eso. Y quien quiera por allí conocer un poco de la historia, conocer cómo ha sido esta llegada, como decíamos, de los afrodescendientes a Domínguez, ¿dónde se puede conocer la historia, dónde se puede consultar? Claro, esto es lo que estábamos pensando, de poner un QR para que entre a la página y tener información, que tal vez va a haber que buscar uno del grupo para que dé explicaciones, pero colocando un QR, más adelante que lo vamos a tratar de hacer, para que tenga toda la información, a qué se debe, quién lo hizo, todo eso, ¿entendés? Sí, sobre todo conocer, ¿no? Como decíamos al comienzo, la historia que hay detrás, ¿no? Porque verdaderamente son historias... Viste que hay colonización judía y vienen de todo el mundo, y así hay colocados QR en todos lados o entras y tenés toda la información que quieras. Entonces nuestro objetivo es ahora trabajar para lograr poner un QR ahí, para que si no, cada vez hay gente que viene, va a tener que ir alguien a explicar, ¿entendés? Claro, claro. Está bueno, ¿no? Y además, por supuesto, bueno, sumar la tecnología, ¿no? Para el buen uso de estas propuestas. Sí, 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 sí. Bien. Fabiana, bueno, quien quiera seguirlos a ustedes, decían, son un grupo que hace poco están comenzando, pero ¿cómo podemos contactarnos con ustedes para conocer un poco más del trabajo? El grupo es Negro Identidad y estamos en el Facebook, y hay un Instagram también donde se están subiendo todas las cosas, incluso nos están mandando ahora nuestro Lobito García, que es el que nos arma y desarma todo, ¿no? Él nos guía y él nos indica y él nos hace y nos manda. Sí, hay un Instagram también que se puede recabar todo, incluso el acto, el acto que se hizo el viernes también, completo. Bien, ahí nosotros también estamos compartiendo imágenes. Ahí también me faltaba decirte que en el mural hay una frase que también es nuestro lema, es que la única raza que existe es la humana. También está escrito, plasmado en el mural. Sí, allí lo estamos compartiendo con nuestros televidentes, parte de lo que ha sido el acto, por supuesto el mural también, y ojalá, ojalá que esto que hoy ha quedado plasmado, esa frase, precisamente no quede en solo una frase, ¿no? Que realmente la sociedad tome conciencia, tomemos conciencia que en definitiva somos todos iguales. Sí, ese es nuestro, queremos lograr eso y ojalá que así sea. También déjame nombrar a los integrantes de nuestro grupo Negra Identidad del Pueblo. Sí. Está Norma Melgadejo, está Romina Duré, José Fancelmino, Bernabella Vargas, Rosalba Evangelista de Buenos Aires, Betiana Sosa, Rosa Evangelista, Cianela Merlo. Bueno, eso somos, y yo, que pertenezco también a ese grupo, ese poquito somos lo que hemos logrado hasta ahora. Para nosotros es muchísimo, mucha emoción. Es algo que nos llena de orgullo tenerlos más presentes que nunca. Yo creo que la gente que nos está mirando y la que, por supuesto, bueno, ahora seguramente los va a seguir a través de las redes sociales, van a empezar a acompañar todo este tipo de propuestas, porque verdaderamente son propuestas que no quedan solo en un hecho, en un momento, en un acto, sino que realmente debemos incorporar para nuestra vida, para nuestra sociedad, y para conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Qué es lo más importante, conocer nuestras raíces y respetarnos entre todos. Eso es algo que hay que seguir luchando por eso, para que se respete a todo el mundo, todos somos iguales. Sin duda. Bueno, Fabiana, yo te agradezco por estos minutos y seguramente seguiremos allí a través de las redes todo el trabajo que vienen haciendo a través del grupo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y, bueno, a seguirlo, sea allí entonces en Negra Identidad. Muchas gracias, hasta luego.